Gracias Andrea, y nosotros de inmediato nos trasladamos hasta Casa Amarilla, allí se encuentra desplegada nuestra compañera Graia Cacela con más información de Interés Internacional Nacional. Me gustaría conocer, presidente, fue juramentado ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia, segundo mandato constitucional. Nos gustaría conocer, usted denunciaba un golpe de Estado en marcha, la intolerancia política orquestada desde Washington. ¿Cómo está Venezuela en estos momentos? Bueno, primero que hemos tenido un día maravilloso, exitoso, ayer 10 de enero, con la participación masiva, plena del pueblo, impresionante, las movilizaciones populares que se dieron en todo el país. No solamente la que vimos en la Avenida Varal, en el centro de Caracas, en Caracas, alrededor del Tribunal Supremo de Justicia, en la Academia Militar, que fue el pueblo también, sino que después yo me puse a chequear, ya en la tarde-noche, y en todo el país hubo movilizaciones importantes. Es muy importante que el pueblo se mantenga movilizado. El pueblo movilizado es la garantía de paz, de estabilidad, de tranquilidad. Es la vacuna contra cualquier proceso de desestabilización, cualquier aventura, cualquier locura. Mientras nosotros estamos trabajando todo el tiempo, como estamos trabajando, hay mentes locas, mentes improvisadas, mentes inmaduras, que están a la cabeza de la oposición, viendo a ver qué inventan, desesperados, llenos de contradicciones, de locuras. La mejor vacuna frente a las mentes inmaduras y alocadas, la mejor vacuna es el pueblo movilizado. Y la otra mejor vacuna, de complemento, es el gobierno trabajando. Hemos estado trabajando todo el día de hoy, he estado atendiendo a las delegaciones internacionales, varias delegaciones internacionales. Ayer en la noche también estuve revisando algunas, saludando algunas de las delegaciones que vinieron de más de 94 países. Vinieron todos los organismos internacionales importantes del mundo. Y hoy también le he dedicado tiempo, en este primer día de gobierno del nuevo periodo, a trabajar saludando, revisando los acuerdos de cooperación con la República Islámica de Irán, con Palestina. Ahora voy a un encuentro con una decena de líderes, diputados, senadores, líderes políticos, sociales de toda América. Bueno, una gran expectativa que se creó en el mundo con este nuevo periodo, y nosotros vamos a cumplir. Tengan la seguridad, Venezuela tiene un solo destino. Le digo a todos los venezolanos, nuestro destino es la grandeza, es la paz. Es avanzar sobre la constitución con la constitución. El próximo lunes voy a la Asamblea Nacional Constituyente, a presentar mi memoria y cuenta, como manda la constitución. A presentar el plan de la patria para que se convierta en ley constitucional de la República. Y voy a hacer importantes anuncios, dentro del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Para gobernar, trabajar, para que triunfe la paz. Presidente, también queremos conocer, ante el asedio que sufrió la sede diplomática de Venezuela en Perú, ¿cuál va a ser la respuesta del país y del gobierno bolivariano? Bueno, la respuesta ha sido muy contundente, de protesta. El gobierno de Perú no puede ni siquiera garantizar la seguridad de sus embajadas. Nosotros estamos haciendo un recurso frente al Organismo de Naciones Unidas y a la Secretaría General para que se garantice. Esto nunca se ha visto. Que se asalte una embajada de un país, nunca se ha visto. Se asalte la embajada de Venezuela en Perú. ¿Dónde está el presidente de ese país? ¿O fue una venganza del propio presidente del Perú? Permitir, permitir, porque permitieron el asalto de este grupo. Venezuela exige que este grupo de personas que asaltó su embajada en Perú sean capturados y sean enjuiciados públicamente. Y exige una disculpa pública, enérgica, del gobierno del Perú y las garantías a nuestras embajadas, consulados y a nuestro personal diplomático. Presidente, nos gustaría conocer en torno al grupo de Lima la rectificación de algunos países. ¿Ha habido respuesta? Ya la Cancillería informará sobre eso. Varios países del cartel de Lima han rectificado por escrito. Esperemos que nuestro Canciller reciba. Están corriendo las 48 horas cuando terminen. Pero en esas primeras horas ya tenemos varias notas diplomáticas oficiales de varios países del cartel de Lima que han rectificado. Presidente, usted se ha jurado en el día de ayer, como ya sabemos, pero se esperaba que asumiera supuestamente la Asamblea Nacional la presidencia interina. ¿Por qué dicen que usted es un usurpador frente a esto? Pareciera haber un golpe de Estado en Twitter, en las redes sociales, un golpe de Estado... El golpe tuitero. El golpe tuitero y el golpe también del reconocimiento de la OEA y tal, a Juan Guaidó como supuestamente presidente interino. Frente a esto, ¿qué escenario se está manejando? ¿Qué se va a hacer? Yo le digo al pueblo de Venezuela, ya tenemos muchas experiencias de estas características, ¿verdad? Esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización. Pareciera un grupo de muchachitos que han tomado el control de la oposición y ahora quieren jugar a la desestabilización otra vez. Es el mismo grupo que dirigió las Guarimbas. Y todos los días van a sacar un show nuevo. Y se reúnen en la noche a planificar para ver cuál es el show del otro día. Nosotros no nos apeguemos a los shows. ¿Cuántas veces nos dijeron del presidente Hugo Chávez que era ilegítimo, que era un dictador, que era usurpador? ¿Cuántas veces nos han dicho de Maduro que soy un presidente no sé qué, usurpador, etcétera? Ya basta. ¿Cuántas veces, entre comillas, jugando a la política de manera inconstitucional pretendieron destituirme en el 2016, 2017? No. Allá ellos con su show y su juego y su burla, porque se burlan de su propia gente. Acá nosotros con nuestro trabajo, tenemos mucho trabajo por Venezuela, mucho trabajo, hay mucho trabajo. Yo llamo a Venezuela, al pueblo de Venezuela, a la movilización, al trabajo y a mantenerse serio. Vamos a ser serios, ¿eh? En el trabajo diario. Esa es la mayor importancia. Yo seguiré cumpliendo mis funciones para los que ustedes me eligieron. Con firmeza, con valentía, con coraje y siempre en contacto con el pueblo. Eso es lo más importante. Agradecemos las presentaciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, previo al encuentro que sostendrá con movimientos sociales y políticos de la región. Recordemos que 94 países, 94 delegaciones están presentes. Y acá en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre tendrá lugar esta reunión con estos movimientos sociales en solidaridad con Venezuela, cuando el jefe de Estado venezolano justamente ha rechazado esta guerra mundial que comenzó a raíz de su juramentación para un segundo mandato constitucional correspondiente al año 2019-2025. Y en la que además ha precisado que está un golpe de Estado en marcha en Venezuela, el ha orquestado desde Washington y que además cuenta con el respaldo del autodenominado Grupo de Lima, totalmente inconstitucional y que viola todo el derecho internacional y que pone también en el escenario, en el tapete, una nueva agresión contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro además reiteraba que ante este escenario de conspiración y de desconocer la Constitución y su mandato legítimo, Venezuela continuará apostando a su soberanía, así como también a la movilización de calle permanente por parte del Poder Popular. Ayer durante su juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro hacía un llamado a los pueblos del mundo, de Latinoamérica, a las naciones latinoamericanas y del Caribe a convocar también a participar en la cumbre de Estados latinoamericanos y caribeños que es conformada por 33 países y que además solicitaba que en agenda abierta se ponga el tema de Venezuela para dar a conocer esta agresión.